Alrededor de las 4 de la tarde, las familias ya comenzaban a tomar sus lugares para presenciar el espectáculo del carnaval en el puerto de Tampico. Mientras tanto, integrantes del programa Acábatelo y las noches del fútbol se alistaban para encontrarse con su público. Estoy bien contenta de estar aquí, ya quiero tirar chupo con todos y quiero subirme al carnaval y decir largo, corto, largo, corto. Pues mi afuera, eres una princesa. Soy una princesa. Yo soy una princesa. No, yo soy una princesa. Yo soy una princesa. Muchas gracias a Tampico por recibirnos tan bonito y pues les mandamos un beso a todos. Muy contenta también de estar aquí, que nos hayan invitado y ya esperad nada más y dar la vuelta. Y que vamos a volver a venir a tirar chupo con todos ustedes y gracias y los queremos mucho, mucho. Sí, y que vamos a volver a venir a tirar chupo. Fue la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, quien encabezó el contingente para dar paso a los carros alegóricos. Y comparsas que le darían vida a la fiesta de carnaval que se ha convertido en toda una tradición desde hace más de 100 años. Ustedes han visto el operativo que hay. Yo creo que si estamos invitando a la gente a que venga al evento, hay que procurar la seguridad. Y en ese sentido, ustedes saben que nos preparamos con tiempo para no tener ningún contratiempo. Y al caer la noche, cada vez era más el ambiente de fiesta, donde las luces iluminaron el recorrido de carnaval. El Boulevard Fidel Velázquez se convirtió en un mar de gente y de esta manera arrancaba la fiesta de la carne. Pero el momento culminante fue la presencia de la caravana de multimedios, radio y televisión. Y el más esperado, sin duda, fue la participación de Orata y Maruca, del programa Acábatelo, y las bellezas regiomontanas más asediadas, Anel y Nathalie, de las noches del fútbol, quienes en todo momento se entregaron a sus seguidores, otorgándoles autógrafos. Apenas comenzaba el recorrido y casi era imposible avanzar sobre la ruta del carnaval. Es así como inician las fiestas de carnaval Tampico 2012, donde un gran elenco de multimedios televisión nos visita y, por supuesto, hacen excesa la invitación para que niños, jóvenes y adultos acudan a divertirse en estas fiestas tradicionales. Para toda la gente que está en casita, ¿qué está haciendo ahí? Véngase para acá, aquí el carnaval está súper divertido. Aquí está toda la gente como lo ven y les mandamos un beso y que se vengan para acá ahorita. Pues ustedes ya las conocen, ya las estaban esperando, Maruca y Orata, en esta noche de carnaval. El momento del clímax llegó cuando el talento de multimedios saludó personalmente a la alcaldesa de Tampico y a los integrantes del presidium para tomarse la foto del recuerdo. Pero este es tan solo el inicio de las fiestas de carnaval Tampico 2012, el cual promete mucho más con la presencia de las Diamond Girls y Rayita Abajo, quienes también han sido invitadas a la gran fiesta que se vive en la zona sur de Tamaulipas. Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario Reinando Gutiérrez. ¡Gracias!